Tantas cosas que te dije, hoy me vuelven loco Si supieras que me duelo por tu amor Pero en cuestión de amores no hay razón Me moriría en tus sábanas, tus flores Me matarían tus besos, me moriría de amor Te cantaría unos versos del fondo de mi corazón Hay que ver cuánto se sufre cuando se ha perdido Uno espera que florezca la ilusión Pero los sueños son sueños y se van Y uno se muerde las lágrimas amargas Por las cosas tan dulces que se han vivido Por los sueños perdidos que ya no volverán Y uno se muerde las lágrimas amargas 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 mayrón Yo te quiero, tú lo sabes Oye mi corazón, oye mi vida Y bien claro y transparente que es mi amor Oye mi corazón, oye mi vida Yo te quiero, tú lo sabes Oye mi corazón, oye mi vida Y bien claro y transparente que es mi amor Oye mi corazón, oye mi vida Ay, si tuviera de nuevo tu calor Me moriría en tus sábanas, tus flores Me matarían tus besos Me moriría de amor Te cantaría unos versos Del fondo de mi corazón 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 De mi corazón